Buenos días, hoy toca rutita guaba guaba. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, del Algorfo hemos subido aquí a Montfall y ahora estamos bajando por la circular esta que es la 3 Ahora hay que tener un poquito de cuidado con la garrapata que está petado ¡Vamos para abajo! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a venir a dar de comer y a tocar los ciegos ¡Vamos a comer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!